El expresidente Donald Trump dijo a Elon Musk en su entrevista virtual en X que su oponente demócrata Kamala Harris se convirtió en la zar de la frontera. La responsabilizó de la crisis migratoria, también la criticó porque, según él, copiarse de su propuesta de no cobrar impuestos a las propinas. En cuanto al atentado en su contra, dijo que este le convirtió en un mayor creyente de Dios. La entrevista empezó unos 40 minutos tarde por problemas técnicos. Y bueno, durante el pico de la entrevista, más o menos un millón de usuarios estaban escuchando. También cabe destacar que la campaña de Harris reaccionó a esta entrevista y arremetió contra Musk diciendo que utilizó una de las plataformas más grandes del mundo para difundir la agenda de odio de Trump a millones de personas.